La comunidad Pedro Díaz, ubicada en el municipio de San Francisco Morazán, Charatenango, lleva 80 años esperando por la construcción de una escuela. Desde 2021, son parte de comunidades de fe organizadas en acción y desde entonces están luchando por el derecho a la educación de los niños. Soy un padre de los que más sufrimos en la educación, ¿verdad? Porque yo tengo, son cinco niños los que tengo, uno van hasta Chacones a estudiar allá, ¿verdad? Solo tengo dos, los demás los tengo acá, pero por igual uno piensa, ¿verdad? Que a saber qué les puede estar pasando, o ellos también por igual sufren mucho. Y el camino que ellos trazan para llegar hasta allá, porque son dos horas y media, tres horas para llegar hasta allá. Y así yo he sufrido muchas cosas, porque mi primer hijo, él se quebró el brazo derecho, ¿verdad? Cuando empezaba a estudiar en segundo grado. Hemos ido transcurriendo el tiempo, sufriendo con ellos, pero ahora esperamos que nos hagan una escuela en nuestra comunidad. En 2022, se logró que el Ministerio de Educación les asignara una maestra y los líderes han continuado con las gestiones pertinentes para el proyecto del centro escolar. Toda la comunidad decidimos, ¿verdad? Empezar a trabajar y a gestionar por la escuela, ¿verdad? La falta de una escuela aquí en nuestra comunidad. Y ahí fue donde empezamos. Luego de eso, empezamos lo que fue las reuniones de investigación, donde el alcalde, pues, tomó a bien apoyarnos, ¿verdad? Para la gestión de nuestra escuela. Seguidamente, ya con el apoyo de él, tuvimos otra reunión acá en nuestra comunidad con representantes de la departamental. En el 2021, ellos firmaron un convenio, ¿verdad? Donde nos dijeron que nos iban a asignar una maestra aquí en la comunidad para mientras se seguía la gestión. La otra reunión que tuvimos fue con la reunión con el ministro. Y él nos dio el sí de que nos va a construir la escuela acá. Entonces, nosotros, ¿verdad? Estamos ahí en la espera, esperando que ese sueño se nos haga realidad de la construcción de nuestra escuela aquí en nuestra comunidad. Un promedio de 30 niños reciben clases en la ermita de Divina Providencia. Por la mañana atienden los niños que cursan para Bularia, primero y segundo grado, y por la tarde, cuarto, quinto y sexto. 33 familias. Habitantes son 128. De esos 128 habitantes, tenemos 57 niños de diferentes edades. 27 estudian acá en El Ocalva, en Pedro Díaz. Del resto de los niños estudian en los alrededores, en diferentes escuelas. Que la escuela más cercana es Sumpulchacones. Sí, van cambiando. Ahora tenemos más niños aún y vienen en camino más niños, ¿verdad? Eso ha aumentado el número de niños, es de hecho. Y también tenemos ya 80 años de que estamos gestionando una escuela y aún no la tenemos. Sí, es que ya no se queden nuestros niños como los quedamos nosotros. Muchos, porque no recibimos ningún grado. A veces, habemos algunas personas que no sacamos ni primer grado. Ahora nosotros queremos que nuestros hijos sean diferentes, que tengan su estudio desde la edad adecuada, que ellos deben de estar yendo a la escuela. Como líderes de COFOA ya no están dispuestos a esperar más tiempo por su escuela. Por lo que han decidido construir un aula temporal con sus propias manos, ya sea de láminas o tablas, e iniciar el año escolar 2024 de manera diferente. Pues el terreno para la construcción del centro educativo fue donado hace 20 años por un habitante de la comunidad. Soy yo el que doné hace 20 años para la escuela que eso pedían. En el ministerio, en el apartamental, hace como 20 años y no se ha visto nada. Tiene 715 metros cuadrados, tiene amplitud para hacer unas dos aulas. No sabemos por qué es que no la cumplen, no la construyen. Sí, eso esperamos que cumplan, porque es un compromiso que tienen de ayudarle a las comunidades. Durante décadas han enfrentado retos y peligros para poder estudiar y desde 2021, donde se firmó el convenio, no se ha visto un avance en la construcción, por lo que ahora iniciarán por su propia cuenta. Con imágenes de Edi Roa, un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias.